¡Largaron el premio Frontrunner! Tercer turno, sale decididamente a hacer la volantera por Entoluno, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 3, a la tercera ubicación abierta lo viene haciendo el 11, cerca el 5, gana terreno el 10, luego se viene desempeñando abierta el 12, por dentro el 12, el 7, el 4, desde el fondo viene corriendo el 9, van en busca de la señal de marcatoria de los 600 metros con lucha en la volantera, el 1, el 3, ganan terreno abierta el 11, el 10, que van decididamente en busca de la vanguardia, a la quinta ubicación gana terreno el 12, por el centro de la pista el 7, más atrás el 2, en la señal indicatoria de los 400 van a hacer el ingreso al tiro derecho final, como puntero el 1, pequeña ventaja sobre el 3, el 10, el 12, se filtra por Entol 7, cerca el 5, más abierta lo vienen haciendo el 12, descuentan los últimos 250 metros, perdi con el 1, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, arriesga su carga por el centro de la pista el 12, en la cuarta ubicación el 11, último 100 metros, perdi con cabeza a cabeza el 1, con el 7, el 7 con el 1, abierta el 12, pocos metros, perdi con domina por Entol 7, se impone con ventaja sobre el 1, abierta el 12, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.